Vamos a Motorbox Radio con Leonel Pernilla, ganador de la primera final del Super T7000 aquí en Buenos Aires. Felicitaciones Leo, otro Pernilla que gana, tu hermano ya lo ha hecho varias veces acá con el T7000, ¿la verdad es tu turno finalmente? Sí, finalmente, bien dicho, finalmente no había podido ganar acá y por suerte lo pudimos hacer y cumplir un lindo sueño que tenía de ganar una carrera acá en el 9. Sí, tuviste varios momentos puntuales al principio de la carrera, esta maniobra con Facundo Arduzo, este duelo que después llegas a tener al menos de tiempos o de relojes con Agustín Canapino hasta el abandono y también este momento puntual cuando tenés, mejor dicho, el desliz en la curva y casi estuviste a punto de perder la posición. Sí, sí, con Facundo una linda maniobra, lo pudo superar aprovechando su pelea con Agustín, después con Canapino veníamos muy rápido los dos despegándonos de Facundo y de Werner pero veníamos parecidos, así que él iba mucho mejor que yo en la recta y yo iba mejor que él adentro, iba a ser difícil superarlo, bueno, después se le termina rompiendo el motor pero eso no empaña el gran fin de semana que hizo tampoco, ¿no? El percance ese que decís vos me paso porque agarro agua de una vuelta para otra, cambiaba mucho la pista y estaba muy difícil, muy difícil para mantenerse arriba. Saco el auto para frenar por fuera y me encuentro con el charco de agua, prácticamente el auto no frenó y bueno, lo pude parar y volver y no perder posición en ese momento justo dentro del pescar, así que esa fue creo que la clave de la carrera. En función de esta condición y de lo que ha sido generar la carrera, han habido bastantes abandonos por diferentes causas. ¿Es preocupante el número de vehículos que llegan al final teniendo en cuenta que fueron 11, poco más de 20? Seguramente que a la categoría, no sé si le preocupo, pero sí es un tema a tener en cuenta. Hoy en día hay autos que se bajaron, el Fela, el equipo de Merlo y se sienten a la grilla, ¿no? Por más que no sean por ahí autos que estaban peleando adelante, se sienten. Me parece a mí que la categoría tiene que hacer un esfuerzo grande para volver a recuperar autos y no solamente recuperar autos, sino también volver a tener figuras que han hecho historia en esta categoría como los nombres importantes que tenemos en el país. En función del cambio de condición que hubo entre el sábado y el domingo, la mayoría de los pilotos, incluido ustedes mismos en la conferencia de ayer, el mismo Canapino decía, si no llegara a llover, tenemos que renunciar a todos los pronósticos que había. ¿Cómo evaluás esta postura que han tenido todos los equipos de no practicar la partida detenida en función de algo que podía llegar a pasar, que era el hecho de que no llueva finalmente en la carrera? No, es porque sabemos que tenemos la vuelta previa para ensayarla. O sea, el nivel que tenemos de piloto, con que la hagas una vez ya te das cuenta cómo tenés que largar la segunda, si patinó, si no patinó, depende de las revoluciones que largaste. Y aparte porque también todos los equipos no querían poner en crisis los elementos que sufren en una largada. Entonces, cuanta menos la largada, ensayo de largada podías hacer, era mejor para tratar de sacarte el fantasma de rotura de encima. Y más teniendo en cuenta que iba a llover. Si no llovía, sabíamos que teníamos la vuelta previa para ensayarlo y de hecho, así lo hicimos. En función de la que fue la largada en partida detenida, ¿cuánto ayudó a que ya estuvieras a acostumbrar a este sistema en el turismo nacional? Ayuda. Ayuda a estar tranquilo y a poder interpretar bien el auto. No largué mejor que los dos primeros porque largué igual, pero largué mejor que el resto y eso me permitió conservar la posición, que es buena. Y funcionó perfecto. Es el momento de más adrenalina que tiene un fin de semana. Aquel que le gusta el automovilismo lo disfruta mucho y el que viene en una carrera por primera vez y se encuentra con una largada partida detenida con estos autos de 440 caballos al corte, con eso solo ya pagó la entrada, ¿no? Y feliz que la pudimos recuperar y creo que la categoría tiene que hacer un esfuerzo para mantenerla a lo largo del año. Teniendo en cuenta un incidente que quizás fue ajeno a vos y a los tres primeros de la carrera, que fue el incidente entre Santero y Chapur en boxes, es un poco una tendencia que se ha visto también el año pasado, en los 200 kilómetros del año pasado. ¿Se acuerda? Hubo hasta tres coches, me acuerdo, atascados en plena calle de boxes. Y ahora, bueno, esto que sucede. ¿Está faltando mejorar el trabajo de planificación o de coordinación entre los mecánicos y los equipos en la categoría? Sí, son cosas de las carreras. Hemos visto trompo de indicar adentro de los boxes. Hemos visto pilotos de Fórmula 1 que en vez de estacionar en su box, pasan por el medio y siguen derecho. Hemos visto autos de Fórmula 1 que chocan a los mecánicos, los tiran por el aire, se prenden autofuegos. Son cosas de las carreras. Están corriendo una carrera y sí, en ese momento, obviamente, quizás el que le da la orden de salir al auto que sale mal, si se hubiese fijado que venía uno, capaz que lo frena. Pero en ese momento, todos quieren hacer las cosas rápido. Estamos corriendo en auto, no estamos haciendo regularidad. Entonces, son cosas que pasan en carrera. Lo tengo que ver para opinar mejor, pero si se tocaron en los boxes y uno hizo un trompo, bueno, cosas que pueden pasar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.